...a Claudio... ...y salió la contra para Techera, liquida, eh. Veo, veo, el remate, ¡goooool! ¡Santos! ¡Gooooool! ¡De River! De contraataque, liquida, River. ¡Santos! ¡Michel Santos! Gran definición del 10. ¡River 1! ¡2! Con el de la ida, Católica 0. Era un partido parejo. No bien jugado, pero donde River había hecho las cosas de manera muy clara, muy tranquila. Pase largo el error de Álvarez. Trata de controlar con su pierna menos hábil, con la izquierda. Termina parando la pelota para un Santos que tiene mucho tiempo para definir. Y lo hace excelente, inclinando su cuerpo, encontrando el espacio al primer palo ante el achique del portero Costanzo. Un error. Garrafal de Cajáis le permitió a River ganar en sacarlo de Apoquindo. Ahora uno de Álvarez. Sirve para que el equipo uruguayo abra la cuenta. Sí, la quiere otra vez Santiago García. Busca Santos. Habrá más goles de River. Veo, veo, Santos. ¡Qué bien la picó García! ¡Gol! 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 La picó Bárbaro Santos. Definió Santiago García. River 2. 3. A 0. La clasificación estaba sellada. Bastaba un gol para que fuese clarísima. Aplastante. ¡Qué tremendo! Es espectacular lo de Santos. No sé si intenta definir o si habilita a su compañero, a García. A ver. No, define, define mal. Le sale un pase extraordinario. En realidad la corrige García. Más allá de esta mala definición, a mí me parece, Fede, que el 10, autor del primero, y acá es el autor intelectual del segundo, más allá de que es imperfecta su definición. Pero lo que intenta es... Es la figura, ¿no? Claro, sí, sí. Esto está 2 a 0. 3 con el gol de la IA. De Ecuador. Si esto sigue, habrá más goles, ¿eh? Aquí se viene River por más ese remate de Santos. Gol, 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 gol. ¡Techira! ¡Gol! ¡De River! River 3. Tocó Techira. Católica 0. Estirar el partido era estirar el sufrimiento de la UC. 3 a 0 y final. ¡Gol! Ese trampañasco la inicia el propio Techera va a buscar la devolución. Es perfecta, perfecta de Robert Flores. Y bueno, nada puede hacer, nada puede hacer Costanzo. Le define en área chica con mucha justeza. Pegadita al palo. Ya hay poco más que agregar. El equipo de Universidad Católica con dos menos y sin estrategia. Está esperando que termine lo antes posible este partido. Gracias. Gracias. Gracias.